Buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hoy, en la que será quizá una de las últimas visitas que reciba el ministro Arturo Saldívar antes de terminar su gestión el 31 de diciembre como presidente de la Suprema Corte, recibió, por lo menos así lo tuiteó hoy, a Claudia Sánchez Mayorga. Seguramente la recuerdan. La entrevistamos en julio en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, a nueve años de permanecer en prisión por el caso Solit Gold, a pesar de que Claudia era inocente. El ministro, el mismo ministro Arturo Saldívar tuiteó, la justicia tiene muchas caras, pero devolver a las personas la libertad injustamente arrebatada es el tipo de justicia que más me emociona. Y dedicó las últimas dos líneas para enviarle un mensaje a Claudia. Vive intensamente, sé feliz, que estoy seguro nada te detendrá. Platicamos con Claudia Sánchez Mayorga y nos compartió que el ministro presidente le expresó que lamentaba la falta de acceso a la justicia de la que fue víctima y el abuso de poder de muchos funcionarios involucrados en su caso, arrebatándole así injustamente la libertad durante nueve años. ¿Quién le devuelve, Ciro? Qué bueno lo que se hizo, qué bueno que está afuera, pero termina siendo otro caso de usted disculpe. Disculpe. Usted disculpe. ¿Le quitamos cuántos años de vida en la cárcel? Nueve años. Nueve años. Nueve años. Y usted disculpe. Bien.